Con este tipo de scooter lo que queremos hacer es renovar el modelo que tenemos y ampliar ese segmento que es el del scooter urbano, cosmopolita y con todas las tecnologías ya que requieren este tipo de segmento de scooter. El Meet Alpha es un nuevo scooter con original y futurístico estilo neo retro calzado con ruedas de 12 pulgadas. Cuenta con muy buenos detalles y, sobre todo, con mucha tecnología, algunas de ellas hasta ahora desconocida en el mundo de los scooters como lo es su completísimo cuadro de instrumentos con botones táctiles debajo del cristal que lo cubre. Entre sus principales características, merece la pena destacar los frenos de disco en ambas ruedas de funcionamiento combinado. Doble óptica superpuesta LED en el manillar con la luz de posición, formando una V en el escudo frontal, intermitentes LED integrados en la carrocería, piloto trasero LED de diseño por dos franjas horizontales, hueco para el casco bajo su asiento bordado con hilo rojo, guantera central con mucha capacidad interior y toma de corriente USB para cargar en su interior un móvil, gancho portabolsas, robusto portabultos trasero con la base superior articulada para fijar firmemente la mercancía y llave inteligente por proximidad para su puesta en marcha. Disponible en colores rojo y blanco, ambos combinados con negro y a un precio de 1895 euros, IVA incluido. ¿Quién da menos? Gracias. 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 Gracias.